¿Qué pedo que haces enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wayfair Juegos Haz un noticiero semanal, estas noticias van a estar muy buenas Vamos a hablar de Sonic Amorfo y Feo Vamos a hablar de Smash como siempre Una cuestión que causó mucha polémica en Estados Unidos En Estados Unidos sobre el Smash Un resumen de los Game Awards Y otras noticias así que salieron de la nada Entonces pues nada, corre el video Empecemos con el resumen veloz de los Game Awards Porque la neta estuvieron muy buenos, me gustaron mucho Los transmití en vivo para los que no me vieron Qué tontos, estuvo muy divertido, nos pasamos bomba Y pues nada, a ver, les voy a decir más o menos de qué trató Anunciaron The Outer Worlds Que es un... Que es un juego estilo, por así decirlo Lo que quiso ser Fallout 76, que no consiguió Y funcionó con Borderlands y con Rage Y es un juego muy bueno El estilo de arte del juego me gustó mucho Como les digo, me recordó mucho a Borderlands Y también un poco a Bioshock Es un RPG en primera persona Shooter, como ya se los había dicho Y es desarrollado por Obsidian Se ve bastante bueno, me gustó bastante Este anuncio estuvo ahí locochón Vean el trailer, la verdad merece una vista El siguiente que me pareció bueno Pero tampoco es así como la gran mamá Es el anuncio de Atlas Es un juego de los desarrolladores de Ark y Vols Que ya está en todas las consolas Yo creo que ya está hasta en celular Que es un juego muy adictivo De supervivencia Con dinosaurios y futuristas y tal Y un desmadre Pero Atlas va a ser un MMORPG En el que va a ser en un mundo de fantasía Y no va a ser una fantasía limitada A alguna cultura O a algún tipo de fantasía en específico Va a ir desde magos Hasta kraken Hasta marcianos Hasta todo lo que te imagines Dragones Todo va a haber en Atlas Se ve bastante bueno Dicen que es un mapa con un servidor 4 No es cierto 30 veces más grande que Ark La verdad me interesa mucho este juego Obviamente va a llegar primero a PC Y después ya a consolas Cuando salga yo creo que sí le voy a dar ahí una vista Porque la verdad me parece que es un juego Bastante recomendable Si lo hacen bien Si lo hacen mal va a estar de huevo El siguiente que me sorprendió demasiado Fue el anuncio de Marvel Ultimate Alliance 3 Exclusivo para Nintendo Switch Se me hizo muy raro esto Porque Ultimate Alliance En su momento Se lanzó para todas las consolas No sé por qué Marvel salió de esta manera Nada más con Switch Pero creo que sí le va a caer bastante gente ahí Porque es un juego muy bueno Un juego del pasado Pero muy reconocido por todos La verdad a mí me gustaba mucho Tenía el 1 Y tenía el 2 Y me los acabé al 100% El 1 en el Wii Y otro en el Play 2 Y este se ve bastante bueno Obviamente le van a meter Todos los personajes que salen en las películas Al Thanos Al Ultron A todos esos pendejos Y pues a todos los personajes Que deben estar en esas películas También que no están por falta de presupuesto La verdad este anuncio Me pareció interesante Vamos a ver qué pasa Yo creo que va a ser inicial Un exclusivo de Switch Y luego ya lo van a lanzar para los demás Porque no creo que Se queden sin tanto varo De meterlo en las otras consolas El siguiente que me pareció muy bien Ya tenía un poco de especulación sobre esto Es el lanzamiento Bueno o relanzamiento De Crash Que ahora se llama Crash Team Racing Nitro Fool La verdad es que se ve bastante bonito Me gustó que iniciaran con la comparación De que como se veía antes Y como salía Crash todo poligonal Y luego ya se hacía bonito Y en una calidad de 4K Como lo tenemos ahora Se ve bastante bien este juego Me gustó que le incorporaran el online Gracias a Dios Espero que metan nuevos personajes Nuevas pistas también No por ser el primer juego No le tienen que meter nada nuevo Me gustaría que metieran más modos de juego Igual de manera Se ve bastante bien Y algo muy importante Que me pareció curioso también Es que no es exclusiva de Playstation 4 Lo anunciaron con el trailer Que dice Playstation 4 abajo Pero más tarde salió un trailer Que tenía el Xbox One Al Switch Y al Play 4 Y creo que hasta Steam Entonces Quién sabe Igual y aplican una Crash Insane Trilogy Que va a salir primero Para Play 4 Y luego ya la anuncian Para todos los demás O sea la fecha de salida Pero asegúrense Que va a estar en todas las consolas Así que no se apuren No se tienen que comprar un Play 4 Solo por ese juego Por otro sí Como el Persona Que de hecho Se anunció al Joker Para el Smash Esto es un anuncio Que me tiene muy feliz Que ya tengo un video sobre eso De por qué deberían estar emocionados Por el Joker en el Smash Veanlo Y explico un poco De qué trata Persona Y de por qué deben de jugar Esto me parece muy interesante Me parece muy interesante Que un personaje Que salga en un juego exclusivo De Playstation Sea miembro del roster Del Smash Aunque también tienen El Persona Q2 En el que sale En el 3DS Este personaje Pero bueno Ya es meternos en más especulaciones Mejor vean ese video Estoy muy emocionado Por este personaje A todos nos agarró de bajada A todos nos cayeron los calzones Grité mucho Sí grité mucho Cuando salió Estaba muy puto emocionado Sigo muy emocionado Ya que sale el pendejo Y la última noticia Y no por eso menos importante Es que el señor Director del juego De Mortal Kombat Hizo su aparición En este evento Anunciando El mejor juego De deporte Es que sigue saliendo Y es No sé por qué Lo anunciaron ahí Y obviamente Les valió madre Y ahí anunciaron El Mortal Kombat 11 Estuvo muy chido Porque primero pusieron Así la pantalla Como que se iba a anunciar Salió el Kunal con cadena De Scorpion Y jaló la pantalla Y se empezaron a dar Raiden Con rayos rojos Y Scorpion Y demostraron nuevas mecánicas Como que va a haber armas Que vas a poder cambiar Supongo Las gráficas Se ven increíbles Yo creo que se van a ver Así en el producto final Estos weyes son muy detallistas Con sus gráficas Que va a haber trajes De todas las temporadas O todos los juegos Por así decirlo De Mortal Kombat Porque mató a Scorpion El último que salió Y salió el primer Scorpion Y lo atraviesa Y lo mata Y se ve todo muy sangriento Todo muy chingón Todo muy Mortal Kombat Como siempre Se ve muy chingón A mi me gusta mucho Este juego La neta en este Si soy malo No le agarro el pedo A los combos En Mortal Kombat Pero a este Si juro que le echaré ganas Por ustedes Y pues ya obviamente Para decir quien ganó Los más importantes O los que más les importan A ustedes Yo creo que es Creador de contenido Ganó Ninja Obviamente que llevaba 50% de la votación Y mejor juego Ganó God of War Como yo se los dije Soy un pinche analista Soy el mejor del mundo No ganó God of War Que bueno que lo ganó Este Ahí estuvieron a Treus Y Calamardo Guapo En versión negra Felicidades a todos Los de God of War Fue un gran juego A mi me gusta mucho Felicidades Ahora si noticias Que nos conciernen Sobre la semana En especifico Vamos a empezar Con Monster Hunter World Que anunciaron Una expansión al juego La cual será Como un segundo juego Esto va a salir en Fall entonces Es otoño Si no Siempre se me olvidan Las estaciones en inglés Entonces En otoño de 2019 Va a salir esta nueva expansión La cual va a traer Nuevos monstruos Nuevas armas Nuevos sets Nuevas pirujas Nuevos pirujos Todo va a traer nuevo Y alguien muy especial Con una colaboración Increíble Con City Project Red Los creadores de Cyberpunk 2077 No me acuerdo Cómo se llama Ya estoy viejito Los que hacen Cyberpunk 2077 En estos momentos Y creadores de The Witcher 3 Wild Hunt La colaboración es con The Witcher Y vamos a poder usar Al grandioso Geralt de Rivia En este juegazo Que curioso Que sale en Tekken Y ahora sale en este juego Y a ver en cual otro Sale después A ver si no sale en el Smash También Porque creo que le están Haciendo mucha promoción A Geralt Para la siguiente serie De The Witcher En la que va a salir Don Bigote Con un mal Photoshop de barba Ahora Entonces Esto me tiene muy emocionado Me gusta mucho este juego Ya quiero ver a los personajes Ya quiero ver a los dragones Ya quiero ver a los monstruos Ya quiero ver a todos Pero lo más importante Ya quiero ver a Geralt de Rivia Ahí A este que está aquí Va a salir Ese va a ser el que salga La siguiente noticia Es sobre el first look Que tenemos Hacia la película nueva De live action De Sonic De Hedgehog Que va a tener el mismo nombre Y creo que está de la verga Me pareció horrible Ahorita lo estoy Ahorita mismo lo estoy viendo Si no le veo a la cámara Perdón Les voy a decir Paso por paso Lo que no me gusta El ojo Está bien La frase está bien Sus tenis están horribles Los tenis de Sonic Tienen unas calcetas Blancas arriba O un borde blanco Que aquí no tiene Se ven feísimos Sus piernas están En vez de estar delgaditas Están mamadas Así de corredor Pero dices Bueno Se los paso Se los paso está bien Este tiene que estar mamado Porque corre mucho No sé por qué lo hacen peludo a Sonic Si este güey es Un puto erizo O sea me gustaría más Que lo hicieran Un tipo de erizo Pero en grandote O algo así Estaría más cagado Lo hicieron como peludo raro Aparte su cabeza Está como Como muy amorfa Está como Que no es parte de ese cuerpo En el que está Es como una persona Con una máscara Así que una cabeza de Sonic Una botarga Y no sé por qué mierda No sé si se les fue O quién es el encargado De esta pendejada Pero no le pusieron Los guantes de las manos A Sonic O sea que es esa pendejada ¿Por qué no le ponen los guantes? O sea no creo que sea muy difícil Hacer unos guantesotes O ya ponerle mínimos Así de cocina Blancos Me parece horrible Me parece horrible Cómo va Sonic Los ojos No se le ven Porque creo que Uno de los problemas más grandes Que tienen los desarrolladores De la película Es cómo van a ser los ojos Porque no saben Cómo hacerlos Para que se vean Bien dentro del personaje Yo creo que mejor No deberían de hacer Esta puta película En primer lugar Pero si ya la quieren hacer Espero lo mejor para ellos Espero que lo hagan muy bien Espero que le pongan guantes A Sonic Que sus ojos no estén tan feos Y que esté mejorcito El Sonic final Que este del primer Poster Porque este sí está horrible La última noticia La última noticia La que me pareció La más importante Y polémica Es una que tiene que ver Con el lanzamiento De Smash Bros. Ultimate Espérense Antes de que tiren arena Yo sé que ya salió Pero esto pasó Antes de que saliera Y fue un pedo así Un poco Por así decirlo Nacional En Estados Unidos Lo que pasa Es que un niño En una escuela En Estados Unidos Estaba muy emocionado Por el Smash Como todos nosotros Y en su clase Escribió el mensaje De Que decía December 7 O diciembre 7 Time 2 Y tenía el logo Del Smash Que ya saben Que es esta bolita Con una cruz Y la unión De las cruces En un punto En la izquierda O sea Diciembre 7 Tiempo del Smash Entonces Este niño Dejó ese mensaje En el pizarrón Lo dibujó Y se largó Nadie supo Quien fue En ese momento Y obviamente El pánico surgió Porque Los retrasados mentales De la escuela Que Mahora Que está aquí Dice que no fueron Tan retrasados mentales Pensaron Que era un símbolo De una mira De una pistola Y pensaron Que diciembre 7 Era tiempo de pistola O sea De un tiroteo En la escuela Mahora dice Que está de acuerdo Con ellos Ellos Estuvieron muy alarmados Por esto Y casi cierran Las clases ese día Al final no las cerraron Porque en la circular Que se está rondando En internet Que es la que Pasaron a los papás Para que no se espantaran Sobre esto Este rumor del tiroteo Dice diciembre 5 De 2018 Entonces al pobre niño No le salió su chiste Y o sea Más bien Desde el inicio Yo creo que no era su intención Que todos pensaran esto Pero pobre niño Si fue a la escuela El diciembre 7 Y no fue tiempo de Smash Fue tiempo de una cagotiza Seguro Este Y una carta compromiso Como las múltiples Que firme yo Pobre niño La neta O sea Yo creo que si se lo cagaron Pero no tenía la culpa Él solamente quería Externar su amor Por el juego Siento que La parte estúpida No es alarmarse Por el símbolo Sino no poner atención bien Y no tener todos los factores En control Porque si ves eso Y ves ese símbolo Puedes preguntar a los niños O sea Si tú no sabes Y no sabes que va a salir el Smash Porque que idiota eres Y no sabes eso Preguntas en las clases Oye ¿Sabes algo importante Que va a pasar en diciembre 7? O esta foto que te dice O sea Una foto del dibujo Y eso ya le dicen Ah El Smash sale el diciembre 7 Y ya está ahí No te vas hasta con el sheriff Como se fue a esta escuela Para que fueran a investigar Y el sheriff te diga El diciembre 7 sale el Smash Wey No seas totol Creo que lo estúpido Es llegar hasta instancias mayores En vez de investigar Desde tu escuela Y saber que no es eso Pero por precaución Me parece bien Que hubieran clausurado Las clases ese día Y de paso ya Todos jugamos Smash juntos Pero pues nada gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya traído Muchas noticias Mucha información Espero que también A partir del lanzamiento Del Joker en el Smash Salga el Persona 5 En el Switch Que no lo creo Pero ojalá Para llevar a Persona A todos lados Suscríbanse al canal Suscríbanse Ah Las preguntas de Instagram Ok Ya se me hubieron olvidado Sus preguntas de Instagram A ver Aquí me dice Cruz ZCR Melchor Me dice Que onda Durán Eres chido wey Me caes muy bien Gracias tú también a mí Por decirme eso Nada más por eso Si no te odiaría Juega Free Fire Está chido Nunca he jugado Free Fire Me dicen todos Que bueno Un wey siempre en los streams Me pone Juega Free Fire Juega Free Fire Y no sé si seas tú Quizás sí Lo voy a jugar algún día Nada más para complacerlos Pero según yo está culebro Pero bueno Si tú dices que está chido Te creo Pelusa Oficial Me pone Hola Hola Banana LOL AR Dice Hola Tienes que jugar al Fortnite Lo usé a propósito Creo que quiso decir Es a propósito Lo del Fortnite Fortnite No le pongas mucho empeño Yo también digo cosas mal A propósito Es divertido Pero ya jugo mucho al Fortnite No sé si no hayas visto Creo que Quizás puede ser Que te suscribiste No he jugado Pero ahorita con la Season 7 Me acabo de comprar el Season Pass Hoy con el dinero Que ya tenía de la vez pasada No te enojes En serio Fue con el dinero Que tenía los niveles De la vez pasada Ya lo tengo Y voy a jugar a Fortnite No te preocupes Y por último Lester Ramírez Uno dice Hola soy tu suscriptor Más activo de todo Tu canal Lester-MX Pues no lo creo La neta Los que más veo en el canal Son Juan Soto 12 My World Jonathan Castro Pilar Castro Mr. Puma Juegos y más HG 400 Esos weyes Si están siempre En todos los streams A ti te he visto Más o menos Pero si les puedes ganar Échale ganitas Y alguno de ustedes Algún día va a ser El administrador En uno de los streams Pero pues nada Hasta aquí el video de hoy Ahora si Ahora si es la buena Ya no es pinta Los quiero un chingo Gracias por mandar sus preguntas Mándenme más Denle like a la página Suscríbanse a la página de Instagram Suscríbanse a Wefair Juegos Vean los videos completos Y háganme muy feliz Los quiero Bye ¡Suscríbanse a la página de Instagram! ¡Gracias!